Advertencia, el siguiente video contiene información para efectuar un movimiento físico que requiere supervisión de una persona con experiencia en el tema o actividad. Este video es como una guía para el espectador y su uso o aplicación en toda persona, nuestra responsabilidad del autor de este material. Hola muy buenas a todos, como están? Soy Kevin y bienvenidos al tutorial del InWireRoll o Roll Invertido. Muy bien, comencemos. Este es un truco un tanto extraño y que puede ser un poco complicado de que se los enseñe, así que voy a tratar lo más posible de que lo puedan entender. Primero que nada, van a necesitar de dos requisitos que son el Roll y el Tigre. Si no tienen estos dos, entonces los invito a ver dos tutoriales aquí abajo en la descripción del video. Esto les facilitará entender lo que es el InWireRoll. Entonces, si tienen el, no el Roll tanto, sino el Tigre, entonces se les puede facilitar aprender el InWireRoll. Ok? Para comenzar, debemos entender que, primero, con qué, hacia qué lado es que vamos a girar este movimiento. Entonces, este truco lo pueden sacar tanto con carrerilla o dando unos pasos. Preferiblemente, yo creo que es mejor dando primero unos pasos, porque para que tengan más confianza. Entonces, yo giro hacia este lado, es decir, primero tienen que ver hacia el lado en el que se van a lanzar. Yo me lanzo, sería hacia el lado, hacia el lado derecho. O, también se pueden lanzar hacia el lado izquierdo. Depende del lado que les dé más confianza. En mi caso, yo voy a explicar este tutorial hacia este lado. Así que, inviertan todo lo que estarán a punto de ver. Un punto importante, primero que nada, antes de comenzar con el InWireRoll, es con respecto a su Roll normal. Es decir, para que se les hagan las cosas más fáciles. Si ustedes hacen su Roll entrando con el brazo izquierdo, de esta manera, entonces, van a patear con la derecha y se van a lanzar de este lado. Pero, si hacen su Roll, primero entrando con el brazo derecho, entonces, patearían con la izquierda y buscarían este lado. ¿Ok? También es aconsejable que se busquen una pequeña colchoneta, porque si fallan este truco, que es más o menos complicado de aprender al principio, se pueden golpear tanto en la cabeza como en el hombro, que puede ser un poco peligroso. Así que, primero, búsquense una pequeña colchoneta para empezar. Entonces, las progresiones serían de esta manera. Vamos a caminar un poco rápido y vamos a apoyar el pie al final de la colchoneta, que en este caso sería el izquierdo. Aquí nosotros debemos dar una patada estirando la rodilla, no hacia arriba, sino ascendiendo en diagonal, de esta manera. Vamos aquí y damos la patada de esta manera acá, de este otro lado, caminamos, apoyamos el final y damos la patada. Cuando demos la patada, el tronco lo vamos a girar para este lado, es decir, al lado contrario. Si pateamos hacia allá, entonces giramos el tronco hacia acá. De igual manera, si vamos a patear con la izquierda, giramos el tronco hacia acá. Luego de esto, lo que vamos a hacer es tratar de agacharnos un poco con el último pie que apoyamos, patear y de aquí mismo buscar hacer, ni siquiera todavía saltar, simplemente con el pie aquí vamos a tratar de lanzarnos aquí mismo, apoyar las manos y hacer como que si fuéramos, como si estuviéramos reseccionando en un tigre o en el mismo rol. De esta manera, entonces, vamos aquí, apoyamos, elevamos y tratamos de saltar. Más o menos de esa forma. Si todavía les da un poco de miedo saltar, lo aconsejable es que vayan practicando de esta manera, apoyando aquí el pie, elevando y vamos a buscar aquí mismo tirar, como decir, nuestro rol o tigre, de esta manera. Muy bien, continuando entonces con las progresiones, sería ir practicando poco a poco, dando nuestro paso y lanzándonos aquí como que si fuera un rol. Cada vez vamos a tratar es de patear un poco más alto y podemos ir perfeccionando el movimiento, tratando de no doblar mucho la rodilla. Pateamos extendido, saltamos un poco y ahí nos metemos y hacemos nuestro rol, de esta manera. Y bien amigos, hasta aquí el tutorial del rol invertido. Espero que les sirva y muchas gracias por ver este video. Tampoco se olviden de suscribirse, compartirlo con sus amigos y dejarme un like si aún no lo han hecho, para que así puedan ver más videos como estos. En fin, espero que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chau!